Bien, a continuación indicaré cómo poder administrar la página web grupoelacero.com Para entrar al área administrativa lo primero que tenemos que hacer es entrar al dominio .grupoelacero.com Slash wp-admin Damos enter y a continuación nos va a pedir el usuario y el password Ponemos acceder y vamos a entrar al área de administración En el área de administración vamos a tener un menú en la parte izquierda Donde están las diferentes secciones que tiene nuestra web Voy a abrir la web A continuación en la web podemos modificar varias secciones, por ejemplo la barra superior Podemos modificar algunas de las secciones de la página y también el pie de página Podemos modificar el logo y vamos a ver cómo modificar las páginas, quienes somos, productos y servicios Ubícanos y contactos son un poquito más porque viene un mapa Google Maps y un formulario programado Entonces éstas no, simplemente las quienes somos, productos y servicios y la home vamos a ver cómo podemos modificar Bien, para poder modificar la barra superior Tenemos que ir a la sección, esta web está desarrollada en un constructor que se llama Divi A continuación vamos a un menú donde dice Divi y damos clic en personalizador de temas Nos va a salir un menú en el cual vamos a ir a la parte que dice cabecera y navegación A donde dice elementos de cabecera Y aquí tenemos los datos que salen reflejados en área pública Como teléfono, correo Que podemos modificar en esta área A continuación si ya modificamos pues ponemos el botón guardar Para que se hagan efectivos los cambios Si queremos cambiar el logo Tenemos que irnos, cerramos Tenemos que irnos a Divi Opciones del tema Y aquí dice logo Aquí ponemos subir Si queremos cambiar de logo Ponemos subir Nos sale si es que queremos subir archivos desde el computador O a través de la biblioteca multimedia Que es donde están todas las fotografías y videos De nuestra web Entonces aquí si queremos subir archivos podemos seleccionar archivos y podemos seleccionar alguna fotografía para el logo Ponemos abrir y se nos cargará en la biblioteca y ponemos establecer como logotipo Y a continuación podemos ir al botón guardar cambios para que se hagan efectivos los cambios También aquí podemos cambiar el link de Facebook para uno nuevo y no olvidarse de guardar los cambios Bien Para poder modificar el slide Vamos al menú En la parte de abajo dice Meta Slider Damos clic Y aquí están todas las fotografías Las diapositivas del slide Si queremos borrar alguna simplemente damos clic en el botón eliminar diapositiva Si queremos añadir una nueva vamos al botón añadir diapositiva Elegimos la diapositiva Elegimos la diapositiva que querramos incluirla El tamaño de las diapositivas es 1343 por 430 pixeles Que son las que se ubican en el slide Si ponemos añadir al final se va a añadir la nueva diapositiva Y si queremos cambiar el orden simplemente damos clic y arrastramos al orden que nosotros quisiéramos Si quisiéramos borrar pues simplemente damos clic en borrar Nos pide confirmación, aceptamos y se nos va a borrar Una vez que ya hemos hecho los cambios tenemos que dar clic en el botón guardar para que se hagan efectivos Bien, ahora para modificar las diferentes secciones de la web Tenemos que tomar en cuenta que la web tiene las cuatro páginas Estas cuatro páginas se encuentran en el área Páginas Aquí están todas las secciones de páginas Nos vamos a Home que sería la página principal Y aquí se nos abre el constructor donde están todas las secciones Por ejemplo, donde dice 35 años de experiencia Está en esta sección Si damos clic en este botón donde dice ajustes del módulo Damos clic Entonces aquí nos sale con 35 años de experiencia En este módulo viene como si fuera Word Pues aquí podemos añadir negritas, cursivas, viñetas, centrado, a la izquierda, a la derecha, en el centro Viene poner color al texto Viene si es que es un párrafo, un título principal o títulos secundarios Y en general tiene una serie de herramientas para modificar el texto Y además ponemos añadir objetos en este botón Como si fueran videos o fotografías Damos clic y podemos añadir alguna fotografía que quisiéramos insertar Si queremos insertar una galería de imágenes Pues simplemente vamos a añadir objeto Crear galería Y añadiríamos las fotografías que quisiéramos añadir a la galería Damos clic en crear una nueva galería Añadiríamos cuántas fotografías van en cada columna En este caso cuatro Y el tamaño medio O puede ser grande En este caso voy a dejar medio Ponemos insertar galería Y se nos va a crear una galería de imágenes Si quiero borrar la galería simplemente doy clic y pongo eliminar No olvidarse de recordar y salir Y aplastar el botón actualizar Para que se realicen los cambios A continuación tenemos lo que es la parte de los contadores de porcentajes circulares En los cuales se encuentra en esta sección En la parte de abajo está la sección de materiales y maquinaria de construcción En la cual está en esta parte En esta sección de aquí En la cual si doy clic aquí me sale materiales y maquinaria de construcción Con una galería de imágenes Igual si usted da clic en el botón Ajustes del módulo Va viendo las diferentes secciones De la web Que sigue a continuación Para cambiar lo que son El pie de página, el horario y la dirección Estas secciones se llaman widgets Esto está en Páginas, Apariencia, Widgets Aquí nos salen las áreas de pie de página Número 1, Número 2, Número 3 y Número 4 En la Número 1 Damos clic y se encuentra el horario Damos clic y aquí está el horario Que está implementado en la página Tenemos también la dirección Que está en el área número 2 Si usted hace algún cambio Tiene que poner el botón guardar En el área 3 Está una fotografía Y en el área 4 También tenemos una fotografía Bien Si queremos cambiar Por ejemplo las demás páginas Quienes somos productos Es el mismo procedimiento Si queremos ir a modificar productos Tenemos que ir como ya dijimos A página Productos Se nos carga el constructor Y aquí en cada una de estas secciones Están los diferentes productos Aquí tenemos la sirena Aquí tenemos el key de cámaras Acá tenemos el megáfono Acá tenemos la cámara robótica Si queremos ver Simplemente damos clic en el botón Ajustes del módulo Y aquí sale la descripción de la cámara ¿Sí? Como digo Aquí usted puede modificar la sección Y acá donde dice imagen Está la imagen ¿Sí? Si queremos modificar la imagen Simplemente podemos Clic en el botón Subir una imagen Podemos subir desde la biblioteca O subir desde nuestro computador Si queremos añadir Una nueva Un nuevo Producto Simplemente clonamos Esta sección Aquí hay un botón Hay un botoncito Que dice clonar fila Damos clic Y se clona una fila Similar a la anterior En la cual podemos entrar Y cambiar Los datos Y la imagen También Y no olvidarse de poner Actualizar Para que la sección Sea efectivamente actualizada En las demás páginas El procedimiento Es similar Gracias Gracias ¡Gracias!